Después, la voz de Carlos Mourou. Después, la luna en sangre y tu emoción Y el anticipo del final en un oscuro lugar Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes llorando sin dolor Después, la noche enorme del cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego, tu piel como de nieve En una ausencia leve, tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio Un sombra más fuerte que la muerte Un grito perdido en el olvido Un paso que vuelve en el fracaso Canción hecha a pedazos que aún es canción Después, vendrá el olvido o no vendrá Me cumpliré para reír Y mentiré para llorar Todo de fantasmas del pasado Bailando en el tinglado, tal vez para olvidar Y después, en el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo En arrepentimiento para poder morir Todo retorna del recuerdo En tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio Un sombra más fuerte que la muerte Un grito perdido en el olvido Un paso que vuelve en el fracaso Canción hecha a pedazos que aún es canción No puedo.